Buenas tardes, queridos espectadores. Hoy tengo el honor de intervenir en este programa de Mirando al Norte, un programa de entrevistas, fundamentalmente porque Mi Tierra Televisión me ha invitado, teniendo en cuenta que el invitado que tenemos hoy es una persona que nos va a hablar de algo, de una trascendencia en la que yo, por circunstancias de interés histórico, he querido profundizar. Hoy sabemos que está muy de moda el Valle de los Caídos. Está muy de moda no porque sea un monumento histórico y un monumento artístico a la vez extraordinario, sino porque, desgraciadamente, a partir de la memoria histórica, que se sacó de la manga el denostado y deplorable Rodríguez Zapatero. Y digo deplorable no solamente por este asunto, sino por circunstancias también muy conocidas últimamente, como su colaboración con el régimen tiránico de Maduro, por ejemplo. Pero bueno, además de esta circunstancia de Zapatero, tenemos también una circunstancia posterior, que es la posibilidad de haber derogado la ley de memoria histórica que tuvo Rajoy, que sin embargo no llevó a cabo. Y recientemente, Pedro Sánchez, que está en la búsqueda permanente de la notoriedad política y la búsqueda permanente de encontrar motivos de rencillas innecesarias entre los españoles, Bueno, pues como bien sabemos, se ha sacado de la manga esa idea de exhumar del Valle de los Caídos el cuerpo del general Franco, de Francisco Franco. Entonces hoy tenemos a un invitado muy especial, un invitado que es el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, don Pablo Linares. Queremos hablar de ese asunto profundamente. Pablo, encantado de saludarle y muchas gracias por visitarnos hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Por esta visita a Tenerife y esta visita a Mite a la Televisión. Me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo sobre el origen, sobre el comienzo de la asociación, que hay gente que piensa que fue consecuencia de este problema, ¿no?, que se citaba a partir de esta idea de Sánchez, sin embargo no fue así. La creación de la asociación fue anterior, ¿no? Cuéntenos un poco cómo surgió la asociación. Efectivamente. Bueno, partamos de la base que, bueno, yo tengo una idea muy consolidada que dice que el que ya tiene que ser triste que en España tenga que existir una asociación en defensa de un monumento, sea este cual sea. En este caso es el Valle de los Caídos, por desgracia, un monumento tan sensible a la polémica, por cuestiones de los odios revanchistas de unos y de otros. En mi caso concreto yo soy nieto, y estoy muy orgulloso de serlo, de un señor que fue trabajador republicano del Valle de los Caídos. Obrero libre, no preso, Antonio Clemente se llamaba, el cual pues siempre contaba que todo lo que se contaba, todo lo que se había transmitido sobre la construcción del Valle de los Caídos, esos mitos y leyendas tan, por desgracia, tan conocidos, que me imagino que ahora entraremos en ellos, pues eran rigurosamente falsos. Y su testimonio era de una objetividad tremenda, puesto que él lo había vivido en primerísima persona. Es decir, él había convivido con los presos, sabía que de presos políticos nada de nada, sabía que esas supuestas condiciones de las que le habitué en las obras del Valle de los Caídos eran inexistentes. Y él, repito, siendo un hombre con unas ideas abiertamente escoradas a la izquierda, pues desde pequeño, cuando nosotros eran sus nietos, éramos pequeños, nos lo contaba, a mí siempre me metió esa inquietud por saber cómo fueron las obras del Valle de los Caídos, cómo fue la construcción, el espíritu de reconciliación que él defendía abiertamente, por el cual se había construido el Valle de los Caídos, y bueno, y empecé, llevo media vida, más de media vida, recopilando documentación en archivos históricos, en archivos privados, en archivos públicos, sobre cómo fue la construcción del Valle de los Caídos, y la asociación nació ahora, hace diez años, con el fin de dar a conocer, allá donde nos quisieran escuchar, por ejemplo aquí, todo lo que resultaba de la documentación conseguida durante tantos años. Ocurre que cuando iniciábamos este camino, el camino de la asociación en principio era este, empezó el acoso salvaje y despiadado por parte del gobierno de señor Rodríguez Zapatero, en contra del Valle de los Caídos. Nuestros objetivos prioritarios principales, que eran el dar a conocer todas estas cuestiones, quedaron en un segundo término, y la asociación para la defensa del Valle de los Caídos se encaminó a luchar contra, de manera abierta y frontal, contra el odio y la sinrazón de los gobiernos de izquierdas, y la cobardía de los gobiernos de derechas, que también hay que decir. Y me gustaría, Pablo, aprovechar esta oportunidad de su visita para verter luz sobre las dudas que puedan tener nuestros espectadores en relación al origen, que ya ha apuntado usted al respecto, al origen de la construcción del Valle de los Caídos. Es evidente que, yo creo, si no me saca de dudas, que probablemente sea el enterramiento más, digamos, con mayor simbolismo de hermandad, de fraternidad entre compatriotas, por una razón muy sencilla, porque ahí están enterrados, fallecidos, muertos, en la guerra civil, en nuestra guerra civil, de un bando y de otro, que ese era el objetivo fundamental de su construcción. Es así. Efectivamente, nosotros desde la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos mantenemos una máxima, que es que el pobre, cuando digo pobre, lo entrecomillo, todos me entienden, pobre Valle de los Caídos, tiene la mala suerte de ser un monumento hecho en España. Porque si este monumento, en vez de estar en España, estuviese en cualquier otro país del mundo, y no hay que ser muy lejos, incluso en Europa, sería uno de los monumentos más visitados, mejor mantenidos y, por supuesto, más respetados, por lo que comentaba usted. Porque es un monumento erigido, le pese a quien le pese, para la reconciliación entre los dos bandos de una de las peores guerras que puede haber. Todas las guerras son malas, pero una guerra entre hermanos es una de las peores guerras que puede haber. No existe en Europa, y se me hace muy difícil el comprobar en qué parte del mundo hay un monumento de estas características, donde se construye como símbolo de hermanamiento de los dos bandos de una triste guerra, como fue la guerra civil española. Hay un aspecto, desde el punto de vista no solo artístico, sino también desde el punto de vista religioso, que es excepcional, que es el tamaño de la cruz que corona el valle. Nosotros no podemos dejar de tener claro que España es, aunque actualmente sea una democracia inorgánica a confesional, pero sin lugar a dudas nuestra cultura es cristiana, es católica, y esta sociedad es así. Y esa cruz, digamos que también creo que debe ser de las más altas, si no la más alta, de todas las construidas en el mundo, en el mundo diría yo. Hay una frase que la define muy bien, es la cruz más grande de la cristiandad. De la cristiandad. Que es precisamente, pues bajo mi punto de vista, está lo que más odian. Los que odian el Valle de los Caídos no odian solamente el espíritu de reconciliación, como he dicho antes, el valle bajo nuestro punto de vista es un lugar de verdadera reconciliación para todos, excepto para aquellos que no tienen intención alguna de reconciliarse 80 años después. Pero el Valle de los Caídos lo que odian fundamentalmente es que es la cruz más grande de la cristiandad. La cruz del Valle de los Caídos son 150 metros de altura, que no es cualquier cosa, asentada en el risco de la nava, que a su vez también tiene 150 metros. Es decir, es una cruz con su base, si se me permite decir, que el risco de la nava es la base de la cruz, son 300 metros, es una cruz visible en los días claros a más de 70 kilómetros de distancia. La visión de esa cruz es precisamente lo que algunos, desde luego, no toleran. No pueden con ello. Es superior a sus fuerzas la visión de la cruz en el corazón del centro de la península, en la Sierra de Aguadarrama. Sin lugar a dudas, es un monumento con un simbolismo enorme y desde luego, desde un punto de vista artístico, espectacular y estéticamente es una belleza. La basílica, el interior de la basílica, es impresionante, sus dimensiones, para quienes nos están escuchando, sus dimensiones son, cuando entras, te das cuenta del tamaño del paso inicial, de esa galería, 21 metros creo que tiene la galería de altura. Sí, la nave principal tiene 22 metros de altura, que allí las dimensiones engañan una barbaridad, porque todo está también proporcionado, también estructurado desde el punto de vista arquitectónico, que uno no se hace a una idea cuando está allí dentro que esa es la altura de una casa de siete pisos. Pero si llegamos a la altura del crucero, que ya tenemos en la cúpula 42 metros de altura, entonces ya las dimensiones son bastante más espectaculares y se me permite. Lo que ocurre, es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de una basílica construida dentro de un riesgo de granito como es el riesgo de la nava, es decir, aquello se hizo con mucho esfuerzo, con mucha mano de obra libre, en mano de obra también reclusa, que me imagino, como he dicho antes, que ahora si queréis entramos en eso, pero que fue, digamos, un monumento desde el punto de vista artístico, religioso y por supuesto arquitectónico, sin precedentes en la historia de la arquitectura contemporánea, no solo en España, sino en el mundo en Perú. Es que es importante que antes de pasar a otro, digamos, a un aspecto de nuestra conversación, digamos, más profundo, es importante que dejemos claro a nuestros espectadores que no estamos hablando de cualquier edificio o cualquier capilla o cualquier enterramiento, cualquier cementerio, que todos evidentemente tienen su importancia, estamos hablando además de un monumento de unas dimensiones, no solo en cuanto a su tamaño, sino a su contenido y en cuanto a su arquitectura, extraordinarios, ¿no? Entonces, es importante, digamos, como primer paso para que sepamos, para que nuestros espectadores que no conocen exactamente la totalidad de lo que estamos hablando, en fin, toda la extensión del contenido, de lo que íbamos a hablar, tengan en cuenta eso, ¿no? Como primer paso. Ya profundizaremos, ahora profundizamos en otras cosas importantes y yo creo que es la más importante de todas y es que el Valle de los Caídos, ya hemos dicho al principio con qué objetivo se construyó, pero ahora me gustaría que nos comentaras quiénes lo construyeron, en qué condiciones y con qué ventajas, que hay ya, afortunadamente, algunos libros que lo aclaran con documentos y demás, pero sí nos gustaría que nos lo comentara, Pablo. Por supuesto, el Valle de los Caídos se inicia el 1 de abril de 1940, coincidiendo con el primer aniversario de la finalización de la contienda, que es cuando el 1 de abril del 40 se hace un acto meramente simbólico donde se explosiona el primer barreno que da inicio a las obras, se inaugura el 1 de abril del 59, 19 años más tarde, bien es cierto que ya estaba inaugurado oficiosamente desde julio del año 58 aproximadamente, en el Valle de los Caídos hay muchas empresas que por supuesto todas contratadas conforme a la ley vigente por entonces, pero lo que se utiliza y esto es uno de los mitos más recurrentes que utilizan los que van en contra del valle, se utilizan en la mano de obra reclusa. Hay tres destacamentos penales, el primero es el destacamento de Banús, cada uno de los destacamentos toma el nombre de la empresa constructora que lo gestionaba, que es el que hizo las carreteras de acceso al valle, el destacamento de Molán que hizo el primitivo monasterio y lo que hoy es la hospedería y el destacamento de San Román que fue donde más mano de obra reclusa se utilizó, que fue el que abrió el hueco de la Basílica, repito, un risco de granito duro, 256 metros de longitud que no es cualquier cosa. En granito, en granito, 256 metros eso es lo que tiene la Basílica, incluso alguno más porque de donde acaban esos 256 metros hay algunos metros más de galerías de servicio, etcétera, por donde los monjes benedictinos acceden a la Basílica desde su monasterio. Se utilizó mano de obra reclusa, pero es que mano de obra reclusa se había utilizado antes, hay que tener en cuenta que el sistema de utilizar presos para la construcción de civiles no es un invento de Franco, fue la República y sobre todo en los primeros meses de la guerra donde la que utiliza mano de obra reclusa con una diferencia fundamental que no redimían pena a los presos que la República utilizaba para obras civiles, el general Franco, no exactamente el general Franco, fue un jesuita que se llamaba Pérez del Pulgar el que inventó y dio un sistema penitenciario de redención de penas por el trabajo por el cual los presos, ojo, que lo solicitaban porque aquello no era no era obligatorio ojalá hubiese habido más trabajo para más presos porque excedían con muchísimo las peticiones que había para ir a trabajar en el valle y que realmente el trabajo que se le podía dar a los presos donde los presos desde todas las prisiones de España solicitaban ir a trabajar al valle de los caídos por una cuestión fundamental que era la redención de penas por el trabajo por cada día trabajado en el valle de los caídos los presos empezaron a redimir dos días, tres días y terminaron por redimir hasta seis días de condena ¿qué quiere decir esto? que todo el que tenía 30 años de reclusión a sus espaldas y todo el que tenía 30 años de reclusiones porque previamente venía conmutado de pena de muerte sabía que trabajando tres, cuatro, cinco años en el valle tenía la libertad perfectamente asegurada con una serie de beneficios por supuesto impensables en otras prisiones de España la más importante de ellas aparte de la redención de penas por el trabajo era que podían convivir allí con sus propias familias cuestión impensable por cuestiones obvias en cualquier otra prisión de España y sobre todo que tenían un sueldo un sueldo exactamente idéntico a los obreros libres ya antes he comentado que mi abuelo era obrero libre y tenía exactamente el mismo sueldo que los presos y los presos tenían exactamente el mismo sueldo que los que los perdón que los libres por lo cual esto dio lugar a que desde todas las prisiones de España había verdaderas pugnas por ir a trabajar al Valle de los Caídos hay que ser honestos y objetivos y decir que estoy absolutamente convencido que cada uno de estos penados estarían mucho más tranquilos y mucho mejor viviendo en sus lugares de origen sin una condena a sus espaldas pero es que nos encontramos que está la segunda parte de este mito tan recurrente que allí de presos políticos nada allí había verdaderos asesinos en potencia gente que tenía durante la guerra varias condenas a muerte a sus espaldas la mayoría de ellos cometidos por delitos gravísimos entre los que abundaban los de sangre ¿de lesa humanidad? absolutamente de lesa humanidad con lo cual el que solicitaba desde las prisiones de origen ir a trabajar al Valle de los Caídos y muchos de ellos utilizaban eso tan español que es el enchufe han trascendido hasta nosotros las cartas que los presos mandaban a sus familias pidiéndole el preso por ejemplo el preso a su padre que hablase con el párroco del pueblo para que le recomendase ir a trabajar al Valle de los Caídos entonces el que nos quiera vender el Valle de los Caídos como un lugar de esclavitud pues me parece que toda esta documentación en el Valle de los Caídos había en torno al valle una población civil que eran familiares de los que ahí estaban trabajando incluso había niños que iban a la escuela niños que estaban obligados a ir a la escuela es decir digamos que el Valle a lo largo de su construcción en cierta medida digamos que el entorno del Valle fue una población que convivía como en un pequeño pueblo con las responsabilidades adherentes a bueno si tienes una edad tienes que ir al colegio y iban al colegio por supuesto pero es que no es que se les diese la acción de ir al colegio bueno era obligatorio aquellos presos que trabajasen en las obras del Valle tenían la obligación los que tenían sus familias de escolarizar a sus hijos en la escuela del Valle que por cierto el profesor era Gonzalo de Córdoba otro preso también condenado por delito muy grave que estaba redimiendo su condena como en vez de estar acarreando escombro o poniendo ladrillos estaba como profesor que era su ocupación y su profesión en la vida civil digámoslo entre comillas los hijos de los presos tenían la obligación los hijos de los libres porque allí también mi madre hija de Antonio Kelmente no convivía con su padre con mi abuelo allí pero si hubiese estado allí tenía la obligación hubiese tenido la obligación también de ir allí y luego también hay otro dato que también es muy poco conocido que los mismos presos que lo solicitasen podían ir a recibir sus primeras letras en la escuela del Valle entre toda la documentación que tenemos nosotros recopilada que el trabajo complicado no es recopilarla sino luego ordenarla porque estamos hablando aproximadamente ahora con las últimas incorporaciones de documentación de unos 35 36 mil documentos que no está nada mal en esa documentación nos encontramos que los presos cuando van al Valle es decir cuando firman su enterado de la condena que les ha caído que en la mayoría de los casos era de muerte inmediatamente conmutada por el jefe del Estado ese señor que ahora quieren exhumar del Valle de los Caídos ellos firmaban su enterado a la condena con aquello tan tristemente famoso que era la huella de su dedo pulgar sin embargo cuando años más tarde ellos recuperan su libertad porque se acogen a la ley de indulto del año 45 o porque redimen su condena la mayoría de ellos firman su enterado de supuesta libertad firmando de su puño y letra y esto me parece que también es interesante recalcarlo sí, evidentemente hay una cosa que no quiero que se nos pase Pablo en relación a la obra de arte estamos hablando de un monumento que cuenta con unas esculturas espectaculares algunas de ellas de Ábalos como la Piedad que hay al entrar hay unos ángeles espectaculares de Ferreira es decir ¿cuántos escultores de talla trabajaron allí? porque estamos hablando desde ese punto de vista también de un valor importante sí y además que dicen muy poco en favor de los españoles algo que voy a decir ahora pero me lo dejo para un segundo término para decir que ahí hay escultura de Ábalos Ábalos puede ser el escultor más reconocido del valle porque es el que más obra tiene en el valle Ábalos Juan de Ábalos García Taborda recordemos carné número 7 del partido socialista de Mérida ojo luego están las obras de los ángeles con espadas y tres vírgenes de la nave principal del gran escultor Carlos Ferreira luego también está la familia La Payese luego está Julio Veovide que es el que dice la impresionante talla del Cristo que hay en el altar mayor escultor nacionalista vasco luego está ese mosaico el mosaico más grande que hay en toda Europa que son 5 millones y medio de pequeñas teselas que es de un escultor de un mosaicista catalán de la cúpula de la cúpula efectivamente llamado Santiago Padros la obra luego no quiero dejarme atrás a los arquitectos que también son artistas el primero Pedro Mogruza hombre de una extraordinaria calidad humana tanto como su proceso arquitectónico Diego Méndez etcétera en la mayoría de estos que he citado y que he nombrado su obra sobre todo la de Padros su obra se estudia en las universidades en las escuelas de bellas artes del mundo entero excepto en las españolas ¿cuál es su delito? tener obra en el Valle de los Caídos está claro que en España todavía no hemos aprendido es una pena desde luego este espacio este programa que emitió la televisión pues muy acertadamente ha decidido emitir y afortunadamente contamos con con su presencia que es evidente que tiene un conocimiento enorme de todo lo relacionado con el Valle pero este programa fundamentalmente yo considero que es muy importante y creo que lo estamos consiguiendo que llevemos a nuestra audiencia pues clarifiquemos cosas que están en el aire que además digamos circunstancias que han sido sobre todo en los últimos años absolutamente enturbiadas falseadas y que claro desgraciadamente la población que está en un porcentaje muy elevado idiotizada y que está digamos que adoctrinada sin darse cuenta por la mayor parte de los medios de comunicación que están en poder de una manera descarada de la extrema izquierda a quienes se les ha trasladado una idea absolutamente falsa de la realidad de manera que una situación creo que decía usted al principio que es extraordinaria que es el motivo por el cual el Valle de los Quellos se construyó con qué interés con qué incluso la propia construcción después quienes intervinieron etcétera etcétera y el objetivo para el futuro de ese Valle ahora se le esté dando totalmente vuelta a la historia y los espectadores yo creo que los espectadores de mi terapia televisión que en su mayoría seguro digamos que yo creo sobre todo a partir de este programa van a tener mucho más claras las cosas pero efectivamente un porcentaje muy elevado no lo tiene así estoy pensando ahora en la importancia de la abadía benedictina ¿verdad? benedictina la abadía que está custodiando el valle de una manera extraordinaria porque quiero recordar de fray Santiago Cantera que es el 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 prior ¿no? de de la de esa de esa abadía en este instante más que nunca ¿qué significa? ¿qué significan esos benedictinos en relación a la situación que está que está padeciendo ahora el valle? bueno además se da la curiosa circunstancia que hoy precisamente se cumplen años de la presencia de los benedictinos ahí el 17 de julio del 58 es cuando ellos ahí se establecen la decisión de que se haga la orden benedictina parte desde desde muy arriba entendemos que incluso pudo ser el propio el propio general Franco el que quiso que fuesen los monjes benedictinos de Silos del monasterio benedictino de Silos los que se hacen los que se hacen cargo de la abadía benedictina puesto que históricamente hablando la solemnidad que la orden benedictina aporta al culto en su monasterio de origen era lo que se lo que se pretendía que fuera que era mejor para una basílica como la como la del valle de los caídos ellos hacen honor al lema benedictino que es hora el labor es decir reza y trabaja ellos están allí sufriendo muy mucho lo que está ocurriendo en estos momentos porque ellos deberían ser absolutamente no contrarios pero si estar completamente apartados de cualquier tipo de polémica ellos cumplen escrupulosamente cuáles son sus obligaciones a la hora de estar allí y es un monumento en el que no solamente se honra con el mero hecho de que estén enterrados los caídos de ambos bandos a diario sino que ellos rezan a diario como es su obligación y su deseo por los caídos de la guerra de ambos bandos no solamente los enterrados en el valle de los caídos sino los que estén en cualquier punto de España a mi no se me ocurre el valle de los caídos como tal sin la presencia de la orden benedictina eso está muy claro es sin lugar a dudas el pilar fundamental en este instante del mantenimiento moral del valle de los caídos en este momento por la situación que se ha dado yo tengo el convencimiento de que el valle de los caídos que tenía no sé exactamente cuántas miles de personas de visitas al año creo que ha duplicado el número de visitas gracias al doctor Sánchez esa es la parte positiva porque creo que esas visitas si van al valle lo ven se informan y saldrán del valle con una idea más sólida de la importancia y de la realidad del valle pero yo estoy convencido de que va a ser imposible que no creo que se llegue que se triunfe inigualmente en la exhumación del cuerpo del general Franco de todas maneras es evidente y me gustaría que nos diera su opinión que detrás hay una intención política absolutamente política porque además el general Franco nunca nunca hizo saber nunca nunca habló ni dio orden alguna en relación a ser enterrado a su muerte en el valle eso está perfectamente acreditado y demostrado y es otro de los mitos recurrentes que va a encontrar el valle hay quien dice que el valle de los caídos es una vez más entre comillas la pirámide que el faraón Francisco Franco se hace en vida para el día que él deje nuestro mundo para que fuese él allí inhumado no es cierto el general Franco nunca dijo de querer ser enterrado en el valle de los caídos bien es cierto que tampoco dijo lo contrario parece de lógica que él tenía posiblemente en mente el 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 como lugar de su de su futuro enterramiento con esto lo que quiero dejar claro es que él nunca piensa en el valle como lugar de su futuro enterramiento ocurre que cuando muerto el general Franco para ser el el escrupulosos con la con la verdad histórica no fue a su muerte fue unas semanas antes de su muerte cuando ya se vio que la situación clínica del jefe del estado era la que era y que iba a ser irreversible que fue el por entonces jefe del gobierno presidente del gobierno Carlos Arias Navarro el que habló con el príncipe todavía príncipe Juan Carlos para el el buscar el sitio de inhumación del general Franco se consultó a la familia y realmente se decidió por parte de Arias Navarro y del príncipe Juan Carlos que fuese a ser enterrado en el valle de los caídos en estos momentos en España se da una triste paradoja que es que su majestad el rey Felipe VI ha firmado un decreto del gobierno que va en contra de una orden de su propio padre el que fue Juan Carlos I una de sus últimas decisiones que toma como príncipe y una de las primeras posiblemente que firma como rey en el cual obliga ojo obliga a la orden benedictina a la abadía benedictina del valle de los caídos que acoja los restos del general Franco para ser inhumados dentro de la basílica a los benedictinos no se les preguntó fue una orden recibida desde nada menos que el presidente del gobierno y al rey de España todo para oponerse la historia en general y particularmente en España la historia como concepto sufre permanentemente sufre permanentemente ataques y hay una cosa que la historia cuando hablo de la historia hablo de la historia de España de la historia de España de esa historia de España que engrandece a una nación estoy pensando ahora por ejemplo la gran obra de la hispanidad como aquellos hombres hicieron de España la primera era el imperio más importante de la historia equiparable a la antigua Roma equiparable porque teniendo en cuenta la diferencia de años de circunstancias y demás pero sí creo que ningún imperio creó naciones y creó una cultura expandió un idioma evangelizó una zona que necesitaba además civilizarse etcétera por eso digo que lo equiparon digamos que tiene unas el imperio español tuvo unas digamos virtudes excepcionales y Roma tuvo otras y se tiende y se tiende también por ejemplo con las circunstancias de la segunda república de por qué el alzamiento nacional por qué cómo fue la guerra civil y evidentemente no digamos ya pues el periodo de 40 años de gobierno de Franco esa transición que digamos se alaba etcétera etcétera y se tiende generalmente a analizar cualquiera de estas circunstancias sin tener en cuenta el contexto histórico y las circunstancias históricas y las circunstancias de la humanidad y de los seres humanos de aquella época es decir el concepto de las cosas y del año 36 o del siglo I antes de Cristo no tiene nada que ver con el actual nuestro y claro cuando tú cuando nosotros ahora estamos hablando del oye de los caídos y si nos están escuchando gente de 20 años probablemente no tengan ni idea de lo que estamos hablando y si yo diría que hasta de 30 y de 40 años ¿qué le diría usted a un joven de 20 y tantos de 30 años que indague en internet sobre el valle ¿cómo le diría que buscase esa información? ¿cómo le diría que observase el valle como un edificio como un enterramiento cristiano con todo el fondo histórico que tiene ¿cómo le diría que observase todo esto? para esto los extranjeros que vienen al valle y son gracias a Dios muchos nos llevan ventaja porque vienen con una limpieza de miras que no tienen los españoles porque en el valle de los caídos por desgracia están los que lo aman y los que lo odian por desgracia no hay término medio los extranjeros que vienen a España vienen con como digo con mucha limpieza de miras y a mí por eso me gusta mucho preguntarles que les parece a todos extraordinario les parece extraordinario les parece grandioso pero contestando a su pregunta quería cuando alguien hay muchos jóvenes se ponen en contacto con nuestra asociación porque están preparando algún trabajo en sus estudios etcétera entonces yo lo que les pido que si tienen esa posibilidad geográfica que no lean nada en internet ni siquiera lo que pueda publicar la asociación para la defensa del valle de los caídos yo lo que les pido es que lo visiten que saquen sus propias conclusiones desde el punto de vista arquitectónico desde el punto de vista histórico etcétera pero que se les diga con objetividad que por supuesto no escuchen a los guías oficiales de turismo que hay de los turoperadores que cuentan verdaderas barbaridades del valle de los caídos y no nos escuchan nosotros que vamos a contar lo contrario pero nosotros contamos lo contrario apoyándonos en una documentación perfectamente contrastada es decir el que dice que el valle de los caídos hubo 20.000 presos políticos trabajando miente profundamente nosotros tenemos los listados que demuestran lo contrario y que avalan nuestras tesis pero la juventud que vaya les invitamos a ir al valle y que saquen sus conclusiones y que después se documenten de un lado y de otro y que saquen una media vamos a decir así por desgracia no todos lo hacen así y todo el que va al valle de los caídos que va ex profesor del valle de los caídos lleva una idea perfectamente preconcebida para mal y que eso es uno desde luego es una de las labores que esta asociación para la defensa del valle de los caídos tiene como uno de sus objetivos prioritarios que es enseñar a las generaciones que nos sigan y por supuesto a las presentes lo que es el valle de los caídos que desde luego no es para nada como nos lo están contando se puede tener una idea política determinada de un lado o de otro se puede ser un creyente ferviente cristiano, católico o un ateo o un agnóstico pero de cualquier manera no por eso porque digamos haya una obra determinada en este caso el valle de los caídos no porque no estés desde un punto de vista de acuerdo con lo que tú quieras que tenga que ver con el valle yo creo que es absolutamente irracional querer por ejemplo como hemos escuchado algún descerebrado porque hay que ser un descerebrado vamos a volar el valle de los caídos porque estamos llegando en el mismo senado estamos llegando hemos llegado a un extremo a tal extremo de digamos de irracionalidad y de valga la redundancia extremismo de odio con respecto al contrario político que hasta se ha llegado a decir eso es decir vamos a volar vamos a volar la giralda de Sevilla o la Alhambra de Granada o la Alhambra de Granada o el monasterio del escorial el mismo término municipal del monasterio del escorial porque yo voy porque Felipe II fue un tío ultra católico dicen efectivamente que ese concepto ultra católico es decir tú eres católico eres católico no eres ni ultra ni flojo es decir ese concepto que se utiliza de una manera civilina pero es que yo puedo entrar a mi me encanta el monasterio del escorial y estoy extraordinariamente orgulloso de los tremendos monumentos que tenemos en España desde Cataluña hasta Huelva y desde Galicia hasta Almería y a mi me encanta el monasterio del escorial y sin embargo no me llaman monárquico por visitar el monasterio del escorial sin embargo a los que sí que nos gusta ir al Valle de los Craídos se nos tacha de un montón de cosas por el mero hecho de que nos gusta el Valle de los Craídos y nos gusta ir al Valle de los Craídos a es un entorno natural extraordinariamente privilegiado arquitectónicamente hablando ya lo hemos dicho etcétera con esto quiero decir que lo que hace falta es educación yo siempre pongo un ejemplo hace un par de años alguien muy próximo a mí me dijo que venían desde Cataluña una pareja son primos hermanos suyos muy jóvenes 20-22 años y que quería quería que les enseñamos enseñásemos algo entonces yo le dije a los chavales digo queréis ir al Valle de los Craídos y me responden ¿al Valle de qué? entonces dijo hombre sí el Valle de los Craídos donde están enterrados los muertos de la guerra etcétera que está al lado del monasterio del escorial y ahí ya me dejaron frío ¿el monasterio de qué? es decir el problema empieza desde el sistema educativo de este país y por supuesto estos chicos serán catalanes con lo cual podemos imaginarnos cuáles son las enseñanzas que reciben desde muy pequeñitos en las escuelas y en los colegios el problema es educativo ahora gracias y voy a dar un salto y voy a ir un poco a la polémica también ahora del general de Franco ahora gracias al doctor Sánchez lo del doctor es lo entrecomido me parece que es la cuarta vez que entrecomido algo en lo que llevamos de entrevista ha puesto de moda más el franquismo que nunca aunque haya sido de forma fraudulenta porque es evidente es evidente que las pruebas ya que estamos hablando las pruebas que la prensa ha sacado la luz pública con digamos con estudios incluso con empresas especializadas que han estudiado su famosa tesis es evidente que dicen que mínimo el 21% estaba plagiado y encima no la escribió él porque eso tiene ese evidente le hizo un negro que hizo más o menos lo que hizo el negro que le escribió un libro a Ana Rosa Quintana yo me imagino que le pediría la referencia entonces bueno entonces puede ser perfectamente puede usted entrecomillar lo de doctor porque digamos que es absolutamente razonable hacerlo así es pero como decía antes yo que estoy acostumbrado a visitar el Valle de los Caídos lo que mi ocupación profesional me deja que gracias a Dios me estructuro el tipo de manera que puede ser bastantes veces las que voy por allí y desde hace muchos años yo veía a las familias con los niños delante de la esa cultura del general Franco y los niños le preguntaban al padre papá este señor quién es lo cual tampoco decía mucho como he dicho hace un momento del sistema educativo de este país ahora los niños entran en el Valle de los Caídos con su familia sabiendo perfectamente que van a la tumba del general Franco pero es que el Valle de los Caídos no es la tumba del general Franco o de ese señor que se llama José Antonio Primo de Rivera que yo creo que de enfermedad no murió es decir fue un caído en la guerra que fue asesinado ya sabemos tras qué tipo de juicio el 20 de noviembre del 36 sino que es y es con lo que nos tenemos que quedar siempre bajo mi punto de vista con lo que usted me ha hablado desde un primer momento están enterrados 33.847 personas de ambos bandos de una guerra que no debe volver a repetirse y repito también como he dicho antes si este monumento en vez de estar en España estuviera en otro país sería un orgullo para esa nación en España donde por desgracia estamos acostumbrados cíclicamente a tirarnos los trastos a la cabeza y mucho me temo que el que estamos muy próximos a no evidentemente no voy a decir que estemos cerca de una guerra pero estamos hay un conflicto social más que evidente por culpa evidentemente de quienes les interesa que haya tensión en la calle ya lo dijo Zapaterba Gabilondo sí, sí, sí tenemos que crear tensión es una pena es una pena que a estas alturas de la vida de España de los españoles cuando hace ya muchos años en la generalidad de los casos en la generalidad de la vida de los españoles bueno se había olvidado una guerra que no olvidemos eso sí que no debemos olvidar que fue una guerra forzada por un frente popular que asesinaba a los católicos o a quien llevaba el ABC debajo el brazo que no fue porque sí un motivo de supervivencia ni más ni menos pero bueno una vez que eso se ha olvidado ahora una parte de la izquierda porque yo conozco a gente que no es votante de la derecha y que sin embargo son personas absolutamente razonables y que entienden perfectamente y que entienden perfectamente pues que tú puedes ser del PP de Vox o de bueno poco queda más allá o de no de este PSOE pero de otro PSOE digamos y no pasa nada y esa es la convivencia que creo que debemos defender ¿no? porque sin embargo una codicia política absolutamente desmedida como la que nos está demostrando Pedro Sánchez haya digamos vertido leña a un fuego que se estaba extinguiendo y desgraciadamente lo ha avivado ¿no? en fin yo creo que bueno pues yo espero que esta charla que hemos tenido Pablo sirva para verter para digamos arrojar luz sobre las dudas que puedan tener y que mucha gente que nos ha escuchado hoy creo que algo con sus comentarios y con su conocimiento hemos conseguido así que solo me queda si quiere hacer alguna última observación la última observación es que invito a todos los espectadores de Mi Tierra Televisión cuando cuando quieran los que tengan oportunidad de acercarse por por la Sierra de Madrid que nos busquen en internet o pidan nuestro teléfono a Mi Tierra Televisión porque gustosamente les enseñaremos in situ lo que es el Valle de los Caídos nuestra asociación hace visitas guiadas de manera absolutamente desinteresada faltaría más a la Basílica del Valle de los Caídos por dos cosas fundamentales porque como he dicho antes se tiene que conocer cuál fue la verdad de la construcción de aquello nosotros no pretendemos llevar razón porque sí pero nos apoyamos en la documentación y en los hechos que sabemos que son probados y más que notorios cualquiera que quiera acercarse por allí que quiera contactar con nosotros estaremos encantados de acompañarles en visita al Valle de los Caídos ya le digo que sin ningún tipo de problemas Pues don Pablo Linares muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mirando al Norte en Mi Tierra Televisión y a los señores espectadores pues muchísimas gracias por seguir este programa en Mi Tierra Televisión un día más y piensen en esto que hemos hablado hoy piensen en la importancia de conocer la historia yendo a la fuente que la conocen y que la conocen y la divulgan sin ninguna otra intención que simplemente hablar de la verdad nada más que eso muchísimas gracias y hasta el próximo día